En el Colegio Fuente del Oro de Cuenca, como despedida de este trimestre tan especial que hemos vivido, tenemos muy presentes a nuestros compañeros de los colegios de La Palma. Vosotros no habéis podido disfrutarlo como todos hubiésemos querido. Hemos preparado con mucho cariño este metadillo solidario con regalitos elaborados por nosotros. ¡Vamos vosotros, amigos! ¡Suscríbete al canal!